Hello mundo, familia, ¿cómo están? Mundo, hoy les cuento que le vamos a realizar el cambio de pastillas de frenos traseras a mi R6. Como bien lo pueden ver por acá, estas pastillas de frenos son en cerámica, son de la marca GPP, son unas pastillas de freno con más durabilidad, pueden durar un promedio más o menos de 12.000 kilómetros. Esta es la primera vez que le cambio las pastillas traseras de frenos a mi R6. Y es que, a decir verdad, muy poco utilizo yo el freno trasero, pero por recomendaciones de mi mecánico decidí cambiarlas. Yo llevo con la moto aproximadamente un año y cuatro meses, más de 20.000 kilómetros recorridos, y aunque no las utilice, estas pastillas tienen un tiempo como de caducidad. Y bueno mundo, mientras realizamos el montaje de mis nuevas pastillas de frenos, yo les voy a ir contando un poco. Estas pastillas de freno cuentan con más tolerancia a la temperatura, tienen un performance de calentamiento de 400 grados centígrados. Ya por el material que viene siendo cerámica, su capacidad de enfriamiento va a ser mucho más rápido. Son fabricadas para motocicletas de mediano y alto cilindraje. Se pueden poner como lo son en motocicletas de calle, motocicletas tipo racing, cross y motocicletas tipo enduro. Tienen un costo de $87.500 pesos colombianos. Tengan en cuenta que sean ustedes quienes realicen el cambio de pastillas de freno o su mecánico de confianza, es muy importante que le hagan una muy buena limpieza a la mordaza, a los tornillos, a todas estas partes. Finalmente, no olviden pisar el freno trasero para que el pistóncito de la mordaza se devuelva y ya quede frenando bien. Recuerden que el líquido de frenos trasero se cambia cada 10.000 kilómetros o cada año. Si aún no lo han hecho, si no llevan el conteo, les recomiendo que aprovechen que están haciendo el cambio de pastillas de frenos para que lo cambien desde cero.